¡Suscríbete al canal! que muchas veces es un caso bastante repetido que me llega al Machina Help que es nuestro servicio de asesoría, etc en www.patreon.com slash machina4k quiero que te fijes con la imagen de fondo voy a colocar una película, acabo de instalar mi receiver acabo de instalar mi reproductor 4K o acabo de instalar mi Apple TV 4K conecto al televisor me dispongo a ver la película y va a pasar esto fíjate te fijas que la imagen comienza a pestañear te fijas que hay cortes que se va negro, que te sale una nieve y realmente uno se asusta de inmediato pucha, me habrá tocado un equipo malo tendrá la placa HDMI mala les voy a enseñar hoy día por qué pasa este problema y para que no te asustes vamos a ir quitando opciones de inmediato primero que nada si tú conectaste a tu sistema a tu setup conectaste un receiver un receiver con entradas HDMI donde tú conectaste tu Apple TV tu reproductor tu Fire TV tu NVIDIA Shield lo que sea y de ahí sacaste el ARC a tu televisor e inmediatamente comienza a exhibir ese problema mi primer consejo es que te vayas a las opciones del receiver y te fijes que tengas en modo HDMI en ANSET o avanzado yo ocupo receiver Denon donde está puesto como mejorado pero tiene que decir mejorado eso abre la señal para que sea capaz de pasar el 4K HDR y doble visión a 60 cuadros por segundo muchos receivers modernos como y acá es donde quiero que tengan mucho ojo como los Denon 760 que son más nuevos cuando tú hagas esta opción vas a notar que hay una opción que dice 8K mejorado también si tú llegas a activar esa opción por mucho que la tires para atrás ojo ojo porque este problema te va a seguir apareciendo incluso incluso aunque tú tengas un cable HDMI 2.0 ¿por qué? porque cuando haces eso el receiver desbloquea para mandar a señal de HDMI 2.1 por lo tanto la única forma de solucionar este problema es cambiando el HDMI pero vamos a ir por opción siempre recuerda para que esto no te pase ¿qué es lo que te está indicando primero ese pestañeo? ese pestañeo te está indicando que el grueso de la señal no está pasando para ser capaz de enviar 4K 60 4K HDR 4K WV y está cortándose es una suerte de cuello de botella que cada vez que la señal colapsa te lanza negro con nieve negro con nieve eso te está avisando oye oye amigo no no es el cable HDMI correcto o no es la configuración correcta no somos capaces de entregar esto si tú tienes un televisor con HDMI 2.0 con WV con HDR un producto como un Apple TV 4K un Nvidia Shield un Fire TV un Fire TV perdón un reproductor 4K y una barra de sonido un receiver que todos saben que es capaz de 4K 60 lo más probable es que el gran problema sea acá la configuración recuerda tener en todo mejorado todos los televisores de hecho hicimos un video en el canal que se llama por esto no funciona el 4K HDR en tu televisor véanlo ahí yo les enseño como hacerlo en distintos televisores pero recuerda que también lo tienes que hacer si estás metiendo tu señal por un receiver o por una barra de sonido también lo tienes que hacer en tu receiver el manual siempre te aparece como elegir mejorado en la opción de HDMI pero que pasa si tienes todo esto y sigue apareciendo el problema bueno ahí volvemos a lo que les hablaba antes que fue lo que me pasó a mi a mi me llegó recién un receiver Denon S760 que es el metraje que estás viendo a fondo y resulta que tengo todo mejorado y le había puesto 8K mejorado para ver que pasaba me tiré para atrás y después noté que empecé con esto negro negro yo tenía tengo cable CESKit ahí certificado ARC HDMI 2.0 no HDMI 2.1 la cosa es que me di vuelta me volví loco cambié configuración y el problema nunca se fue finalmente ¿qué hice? fui y me acordé que tenía un cable CESKit HDMI 2.1 acá quiero aprovechar de hacer una pausa hay una marca de HDMI que hoy en día es la que más recomiendo calidad-precio son increíbles que son los CESKit ahí te estoy mostrando de fondo este cable HDMI está en venta muy muy popularmente en Latinoamérica es un cable que es más barato que el Belkin y que un montón más y la verdad que nunca me ha salido uno malo son trenzados de muy buena calidad y lo puedes encontrar en Amazon y en Ebay en Mercado Libre así que búsquelo el CESKit el cable que le recomienda su amigo Machina bueno cambié el cable HDMI 2.1 por el 2.0 que estaba puesto y se solucionó todo el problema claro ¿qué es lo que pasó? cuando en el receiver yo toqué esto y se me ocurrió elegir esto que ha mejorado inmediatamente abrió la señal tan potente que colapsó el cable HDMI 2.0 y por mucho que yo hubiese vuelto después a mejorado normal quedó con el defecto y el defecto lanzaba 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 entonces si este problema te pasa y ya hiciste lo primero te verificaste que estaba todo bien puesto HDMI mejorado HDMI mejorado HDMI mejorado y entonces es el cable saca el cable que estás usando y ocupa un cable HDMI 2.1 ojalá mira CESKit es tan barato vale como 30 dólares no son caros pero si no es si en tu caso por ejemplo no tenías 8K sino que 4K cámbialo por otro cable HDMI 2.0 a lo mejor en tu Playstation a lo mejor en tu Xbox Series X ahí también tienes cable HDMI 2.1 y te puede servir para la prueba o si no algún cable HDMI 2.0 pero cambia el cable lo más probable es que el cable que tenías conectado venía con problema y venía con problema también muchas veces un cable que compraste nuevo puede venir con problema pero ahora en último caso qué pasa si ya todo esto falla lo más probable es que si todo esto falla es que ya tengas un defecto en la placa HDMI hay una línea completa de receiver cuando recién salieron los receiver en general Marans Denononkyo que venían con las entradas HDMI 2.1 el primer año venían todos con las placas falladas que daban este tipo de problemas pero con escándalo y finalmente muchas marcas tuvieron que optar por recibir los receiver de vuelta y cambiar las placas HDMI o poner unos adaptadores que hiciera que funcionara ese fue un problema de fábrica que pasó por receivers no es conocido que haya pasado con televisores ni que siga pasando con receivers así que si tienes un receiver moderno actual esto no tendría por qué pasar recuerda recuerda que de todas formas como todo producto electrónico puede que haya un defecto físico puede que haya una soltura de placas puede que haya algo malo ahí siempre primera opción contacta de inmediato al servicio técnico de la marca contacta primero a la marca si estás con garantía pide inmediato que te cambien el producto si pasó la garantía no creas que tienes que optar por servicios técnicos de tercera cuarta quinta personas siempre comunícate primero con la marca manifiesta tu problema manifiesta que eres cliente que compraste tu producto de forma oficial y que te gustaría que solicitar una visita técnica marcas como Samsung como el G etcétera cuentan con técnicos que van a verte y ahí te dicen mire este es el problema el arreglo sale tanto si esto tiene garantía tú dices no, no tengo garantía bueno, el arreglo sale tanto las marcas cuentan generalmente con los repuestos oficiales y es la mejor forma de atender este tipo de producto si todo esto falla y estás con una marca china por ejemplo que no tienen de repente servicio técnico cosas así ahí reciente optaría yo por optar por servicios técnicos de terceros no cercanos a la marca ya pero en resumen esto es muy difícil que pase lo más probable miren yo les digo en base a la cantidad de casos que yo he recibido un yo les diría 60% 60% 6 de cada 10 personas que me contacta por esto es porque nunca activó el HDMI mejorado formato mejorado en su televisor en su reproductor en su barra de sonido o en su receiver esto es casi siempre por esto hay un video insisto que les estoy mostrando de fondo que yo hice donde explico a fondo cómo activar todo esto les voy a dejar el link en descripción para que sepan cómo activar el formato mejorado en los televisores es bastante simple los receiver es más fácil aún porque viene en el manual te sale todo escrito usted lea los manuales por favor lea los manuales muchachos también en el caso de la gente nunca lee manuales lea los manuales hasta yo caigo en ese problema así que tenemos que leer los manuales luego de este 60% el 35% restante o sea 3 personas y media vamos a redondear a ver el 30% el 30% restante 3 de cada 10 personas es porque había desperfecto del cable porque el cable estaba malo o no era el cable indicado hay mucha gente mucha gente que busca ahorrar a la hora de comprar cable o va a comprar un negocio cercano y le venden un cable sin marco un cable chino que dice que es 2.0 y lo prueban y te hay lleno de problemas porque en realidad nunca fue 2.0 trata de comprar buenos cables no tienes para qué volverte loco gastando mucho yo recomiendo Seskit pero hay otras marcas como Belkin hasta Ugreen es una buena marca si a ti ya que trae buenos cables a un precio que son cables de más confianza recuerda también que tu Playstation 5 Playstation 4 Xbox Series X muchos vienen con su cable HDMI si tienes equipos sonos vienen con cable HDMI de muy buena calidad así que es eso y de 10 solamente una vez me ha pasado que haya sido problema de que la placa efectivamente había problemas físicos con el HDMI que tuvo que aplicar garantía pero es lo mínimo así que no te asustes lo más probable insisto o falló configuración o falló el cable pero en último caso falló el puerto bueno espero que les haya gustado este video espero que les haya ayudado porque a mí me pasó a mí que de repente yo digo no si ya me las sé todas con los televisores y ayer estuve como 3 horas hasta que al final dije si cambio el cable HDMI 2.0 por HDMI 2.1 y efectivamente se solucionó así que ojo si tienes un receiver de los nuevos que son 8K y se te ocurre activar el 8K mejorado necesitas cambiar el cable ARC cable ARC por HDMI 2.1 ¿para qué? para que la señal pase por completo y no colapse este señal este negro es un colapso bueno pues muchachos espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse al canal y vamos a empezar pronto con los rankings así que espero que les guste que estén súper bien que tengan una linda semana que estén pasando un bonito diciembre y recuerda que si necesitas una asesoría para renovar tu sala de audio tu sala de juegos para armarte tu primera sala audiófila tienes un problema con un equipo de audio con un equipo con una televisión lo que usted quiera www.patreon.com slash machina4k haciéndote mecenas nuestro estás haciendo posible que existamos que exista este video que podamos seguir ayudando y también tienes completa asesoría sin ningún costo extra de parte mía tienes beneficios como la biblioteca VIP casi 100 video demos que puedes bajar directamente para probar tu equipo así como la tienda machina la tienda machina una especie de garage sale que tenemos con los muchachos donde en este momento hay a la venta un montón de cosas yo tengo a la venta unos audífonos focales increíbles todo eso lo tenemos en nuestra comunidad cerrada en nuestra casa club de la nación machina en www.patreon.com slash machina4k que tengan una linda semana y muchas gracias también a los que se suscriben al canal apretando el botoncito de unirse David Ferre Federico David Ferre David 3K Federico y todo les doy muchas gracias porque ustedes también también hacen posible que sigamos existiendo y también tienen acceso a los videos anticipados un abrazo que estén bien chao 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 chau has j chau 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 CC por Antarctica Films Argentina